Alegra esa cara y canta con nosotros, afina con guitarra y comienza a coñar. Hoy es el primer día, el resto de tu vida, comienza la partida que la vas a ganar. Desata las alas de tu corazón, esto te lo dice un buen amigo, pone una sonrisa a tu destino. Alegra esa cara, sonríele a la gente, tu vida es diferente y la puedes faltar. Un poco de fortuna, dos cosas de alegría, simónico a las filas y una buena canción. Desata las alas de tu corazón, esto te lo dice un buen amigo, pone una sonrisa a tu destino. No quiero verte triste, no quiero. ¡Gracias! ¡Gracias! Alegra esa cara y canta con nosotros, afina con guitarra y comienza a coñar. Hoy es el primer día, el resto de tu corazón, comienza la partida que la vas a ganar. Alegra esa cara y canta con guitarra y comienza a coñar. Hoy es el primer día, el resto de tu vida, comienza la partida que la vas a ganar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.